bueno gente pues vamos a bajar todo el cagadero que tenemos aquí arriba para que tuvimos fiesta vamos a bajar el gato lo tenemos prestado pero ya lo conseguimos si vamos a cambiar las las llantas vamos a poner las gomas porque a ver déjame mostrarles las llantas que traigo está no se aguanta tenemos un invitado especial ya esa gorra no es la original loco no la de 1 con 1 está en la casa van a hacer los honoros de los players porque ando bien asoleado van a cambiar la llanta de estos vatos y pues ahorita lo seguimos grabando a ver qué rollo con la carrera porque el chaval no quiere contestar vamos a cambiar la llanta de una vez no hay toda la alambre enredada en el libro en el ciudadano donde? ah en el sapo? en el otro no? tiro? son muy amantes metes allí hay un patrocino un par de llantas que estoy aguanta no hay que tirarla todo de aguanta para una carrera aguanta que hermosa se ve con esa llanta no más le falta el motor no más le falta el piloto vuelta pero además pude quítate lo que trajo ahí pude wieder puro zoom voy a vBI puro azulita más que está rebajada esta madre olha muy no soy muy azul o será porque el campo está viejo como quema todo líquido brujas avión porque era pichero en una ciudad donde ya vamos a echar 10 era como 10 litros a la pasadita de 10 litros como 11 litros 12 vamos a echar otros 12 o 15 de gasolina roja el fin de semana pasado ya nos habían retado con la logo la 5.0 ya habíamos jugado una carrera también con ella que falló la transmisión y estuvo fallando la palanca entonces pues como ya la camioneta ya tiene la palanca buena y la transmisión pues entonces se hizo la carrera el fin de semana bueno se se amarró como quien dice se amarró la carrera y el trato fue que íbamos a hacer la carrera por una carne asada como era podías perder por default si no te presentabas la carne asada la pagabas la toma si va a ser pero le iba a pagar por el que perdió o sea si no vino a correr y pues aquí estamos en el mismo lugar de hecho donde hicimos los pescados la vez pasada y pues ahorita vamos a esperar nada más al contrincante que se presente y pues si no viene perdió por default y pues aquí viene baldito seguido y este pues aquí están los plebios lo mandamos lo mandamos primero por con el asador y con todo el rollo ya fuimos y compramos la carne nosotros que pasó de loco no han bajado nada pues estuvieron las ahora ahí con el carbón ay con que? como con que? echamos leño o que? con leña con leña? con el carbón allá está en el carro yo creo que andaba matando a la vaca no hay otro cobala chingada esta gente de la reñezona ya la traemos lista con las gomas con las gomas y le echamos el gasavión gasavión y nada palanca y transmisión ya estamos jalando el 100 como les dije ahorita pues es esta carrera pues es fue es por carne asada se trató por una carne asada corra o no corra se va a salir de todas maneras pero pero si no se presenta o si yo la pierdo pues ahí la vamos a tener que apagarla se mira ancha la pinche reñezona nada más que le falta un foco ahí está la reñezona con el 5-0 ¿qué es el chofer? ¿chófer? ¿tú, chef? ¿ahí va la cosa o qué? ¿ahí está, güey? ¿ahí está, güey? ¿ahí está, güey? está dejando toda la plebada a ver, liga señor a ver, rica chá rica chá pero tomaba mira chivo ahí está la raña con la llanta de goma puesta y los cartones de cuartito y la carne ya está en el sabor de la carne ya huele la carne vente a comer un taco de perdida porque la vas a pagar perdiste por default de todas maneras todavía nos acaba la tarde con el chef pero la rizbo otra vez primero con los pescados ahora con la carne ¿eh? ¿qué es la copa? la copa pistón mi gente pues como podrán ver se acabó la tarde y el complicante nunca llegó entonces la carrera pues se canceló pues no no tuvo tiempo no tuvo chance el chavalo y pues a lo mejor la vamos a dejar pendiente para para otro día pero pues igual la carne la carne asada se hizo ya comimos todos ahí la pasamos bien un chingón y pues la rangerzona la disfrutó también porque no corrió y pues ni modo gente pues esta vez no la tuve carrera pero pues tuvimos una convivencia bien con los amigos ya hace falta ya tenemos rato que no hacíamos carne asada y la verdad estuvo muy padre la tarde y pues les agradezco el tiempo y a todos los que se quedaron al final y a toda la gente que nos siga apoyando muchísimas gracias estamos al chingazo y agradecido con todos ustedes y nos estamos viendo en un siguiente video mi gente